¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del más poderoso equipo de México en las celdas de la América, sí señor. Como dicen, nadie conocen, es el Pelusa. Señores y señores, damas y caballones, con nuevos reflexiones, primera y única caída, lucha señores. Si la campaña no hay, Tigrín, Tigrín. ¡Historia, historia, historia, historia! ¡Historia, historia, 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 historia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos ! ¡Vamos, a mi copa, un peladoa! ¡Eso aquí! ¡Recúntale! ¡Recúntale! ¡ everyiko! ¡Vamos a hacer los derechos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vuelta la defensa! ¡Ya estás viejo! ¡Ya estás viejo! ¡Ya estás viejo! ¡Ya estás viejo! ¡No te llevas la mitad! ¡Eh! ¿Le llevo a un puto? ¿Le llevo a un puto así o no? ¡Sí! ¡Porque eres puto! ¡Sí! ¡Vuelta la defensa! ¡Vamos allá! ¡Ahí está viejo! ¡Aquí medimos mal! ¡Ahí está viejo! ¡Ahí está viejo! ¡Eso! 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 ¡No te llevo a un puto! ¡Es cuejo! ¡S Neto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué no estás embangado? ¡Mumbre el pantalone! ¡Aquí va a venir a Kentucky! ¡Es dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! 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 ¿A dónde vas, peluja? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo, peluja! ¡Pincha puta! ¡Pincha puta! ¡Pincha puta! ¡Pincha puta! ¡Hárate! ¡Pincha puta! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro vayas! ¡Dama! ¡Otra vez tú, diche peluza! ¡Venga una pelupe! ¡Venga a dividir! ¡Petejo! 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 ¡Hasta uno de ti! ¡Hasta uno! ¡Nada señora así fuera! ¡Vamos! ¡No se reflectiero! ¡No seafar! ¡Otro! 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 ¡Ayuda a los pendejos! ¡Ayuda a los pendejos! ¡Me echar a los pendejos! ¡Me echar a los pendejos! ¡Aquí a la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Ay, su mamá! ¡Reviéndole la madre al otro pendejo! ¡Ahora no se va a desampañando! ¡Ahora no se va a desampañando! ¡Ahora no se va a desampañando! ¡Dale su madre, divina! ¡Se está machando ese huevo! ¡Dale la machinada! ¡Una morruga! ¡Una morruga! ¡Una morruga! ¡Ahora no se va! ¡Ahora no se va a desampañando! ¡Vamos! ¡Ahora no se va a desampañando! ¡Una morruga! ¡Vamos, divina! ¡Vamos, divina! ¡Pinche ropa niña, que a todos los pendejos! ¡Gracias, güey! ¡Arriba, candela! ¡Métale los perros del hermano! ¡Inferno! 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 ¡Penemos! 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 ¡Inferno! 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 ¡No! ¡De nada! ¡No! ¡Dale tu pinge al padre! ¡Se luchino! ¡No! ¡Métale, no! Oh eso va Okay Soba ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!